¿Qué se sabe de los acuerdos de Venezuela y Rusia en diciembre? Sí, bueno, ya que estamos, seguimos con eso. ¿Y Zapatero también estuvo de visita? Sí, vino a atender sus cuentas, revisar, ver la mina, hablar con los amigos de gobierno de oposición, son las mismas cosas. Entonces, él estaba feliz, fue recibido por un tipo que ha sido varias veces candidato a la alcaldía del Libertador por la oposición. Entonces, sí, es eso. Y no, es un negocio, pero ya no, de los camaradas. Infobae puso una foto de él con Maduro y dice, me pregunto de qué se reirá Rodríguez Zapatero al lado de Maduro. Tiene tantas razones para reírse. Tú sabes que estas cosas que son siempre el punto ideológico de este tipo de realidades. Cada vez que yo veo algo de Zapatero, yo recuerdo una conversación que tuve con una amiga hace muchísimos años. Este, precisamente, era por un evento que estaba en la Plaza Altamira. Y en ese momento acababa de ocurrir el acto terrorista en Atocha, Madrid. Y era en pleno momento electoral. Y nosotros teníamos una discusión porque yo insistía que, lamentablemente, esto iba a generar la oportunidad de que llegara el PSOE en manos de Zapatero al gobierno. Y entonces ella me decía, no, que era muy importante que llegara a un hombre como Zapatero en representación de la Internacional Socialista. Porque eso sí iba a ayudar para poner fin al chavismo. ¡Uy, no! Exacto. Y eso viene... Y estamos hablando de una mujer inteligente, profesional, de altas capacidades en su profesión. Pero forma parte de ese increíble desconocimiento político-ideológico en la realidad venezolana. Un desconocimiento tan increíble que ha hecho un daño profundo, profundo, en el entendimiento del problema. Y ha permitido ese refugio en la mentira. Son cosas tan evidentes porque en ningún momento te están diciendo una mentira. O te están ocultando algo. Nosotros podemos utilizarlo siempre con ese mismo esquema tan sencillo como... ¿Qué hace Chávez? Él hace socialismo. ¿Qué es la Internacional Socialista? Es todo ese cuento para poder convertir el esquema de la socialdemocracia, aquello que es la base del fabianismo, que es el producto del fabianismo, en la estructura socialista. ¿Por qué los partidos que hacen vida en el Foro de Sao Paulo perfectamente están interconectados con la Internacional Socialista? ¿Por qué cada una de esas... Y volvemos al hecho. Es la misma palabra. Ni siquiera te están ocultando nada. Y cuando nos enfrentamos a esa discusión es zurda cuando te muestran y te quieren colocar como algo de derecha al nacionalsocialismo alemán. Entonces tú te empiezas a preguntar qué le pasa a la gente si para más te lo están diciendo de manera clara. Si para más la asociación es directa. No te están ocultando absolutamente nada. ¿Qué clase de pendejada le pasa por la cabeza a la gente cuando no entiende algo que es simplemente tan evidente? Es triste que uno tenga que estar discutiendo durante tantos años que la base del problema es ideológica, que es tan sencillo como para extender que lo que se tiene que hacer es extraer la tiranía y poner muy claro el entendimiento de que socialismo y crimen siempre van de la mano si se quiere rescatar algo. Por supuesto que Zapatero en aquel momento iba a hacer daño. Por supuesto que ha seguido haciendo daño todos estos años y más en el caso venezolano. Y era lógico que sucediese. Por supuesto que la llegada de Sánchez iba a contribuir a la destrucción de España. Aquí mismo en el programa lo explicamos, era el 2018, explicamos cuando el voto de censura a Rajoy, explicamos cómo Sánchez para poder hacer gobierno tenía que reunirse con lo peor de España. Eso inmediatamente debería haber sido calificado como traición a la patria al tener que sumar partidos separatistas, partidos que están en contra de la idea del reino de España para poder formar gobierno. Son cosas increíblemente absurdas que quizá uno tenga que reformatearse para poder entender qué está pasando en el mundo. Porque hay un momento en que cosas que son aceptadas en nombre de la democracia no tienen que ser aceptadas porque van en contra de la identidad de país, en contra de la realidad de lo que significa un país. Tú no puedes tener partidos separatistas en el gobierno nacional. Eso es mentira. Eso no es que sea válido en nombre de la democracia. Va en contra de la integridad de la nación. En el mismo caso, Israelí, que citan partidos árabes. Que este gobierno frágil que se está desmontando ahorita tuvo que utilizar partidos frágil para poderse armar. Le explicábamos en aquel momento que por supuesto no iban a llegar a ningún lado. Son cosas que van contra la lógica de una nación en nombre de la democracia. Entonces se está perdiendo la democracia como soporte de las naciones. Hay muchas cosas que hay que entender. Hay puntos que tienen que ser fundamentales en las creaciones de los estados. Por eso es que cuando uno se enfrenta a algo como la declaración de Praga, donde pide que el nazismo y el comunismo sean identificados como hijos del mismo padre, como hermanos comunes, en lo dañinos, increíblemente nocivos para la humanidad, y que los mismos tengan esa carga de persecución, pero el mundo sigue abrazando al comunismo y al socialismo. Uno tiene que poner esos puntos muy claros si uno quiere desarrollar mañana las naciones. En nombre de la democracia y de la tolerancia se están haciendo muchísimas cosas que han hecho este mundo absolutamente inviable. Noel, siempre nos hablaste de cómo disfrazan.